En Trujillo, el alcalde junto con su equipo de trabajo desarrollaron un proyecto para aumentar la seguridad en la alta montaña. Durante los días que estuvo el ministro de Agricultura en Trujillo, el alcalde le manifestó la importancia de fortalecer la seguridad en el campo para continuar brindándole tranquilidad a los habitantes de este sector. Por ello pidió la ubicación del batallón de alta montaña en el corregimiento de Cerro Azul, límite de Trujillo con Bolívar. Para nadie es un secreto que nuestros municipios, por estar ubicados en la ladera de la cordillera occidental, somos vulnerables a la presencia de grupos armados. Esto lo que significa es, gracias a Dios no tenemos todavía incursiones, pero sí tenemos que brindar la mayor seguridad posible para lograr la inversión extranjera. La inversión privada es muy necesaria y eso se da si hay condiciones de seguridad, tecnología. Y las buenas noticias es que tanto la gobernadora del Valle del Cauca como el Estado colombiano están poniendo los ojos en nuestros municipios y nuestra eterna gratitud, la señora gobernadora, el Ministerio de Agricultura, el presidente de la República y los senadores y representantes a la Cámara. Diferentes municipios del centro del Valle siguen realizando gestiones para que el gobierno nacional y las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y esta presencia de grupos al margen de la ley no genera un importante retroceso a los acuerdos de paz que se firmaron en el país.